La apertura formal de Caosmos, exposición del artista plástico zacatecano Juan Carlos Villegas, marcó el inicio del Festival Cultural de Zacatecas 2024 y de su programa de exposiciones en el Museo Francisco Goitia. Como parte de las destacadas exposiciones que forman parte de este evento cultural de renombre internacional, tuvo en su inicio la inauguración al público de esta muestra, conformada de tres series distintas. Caosmos consta de dos series de dibujo y la tercera de pintura. Todas las obras son inéditas y fueron creadas por el artista nacido en Valparaíso Zacatecas en los últimos años. En total, la exposición presenta 54 piezas que muestran la habilidad y la profundidad conceptual del artista. La serie 1 está compuesta de 16 piezas de dibujo sobre papel, en la que Villegas utiliza una técnica que combina la tinta china y el limón oxidado. Esta serie explora el significado de los números pitagóricos y su relación con el origen y la unidad. La serie 2, también en dibujo, consta de 16 piezas que exploran el paisaje como escenario donde convergen elementos diversos. El artista utiliza carboncillo y óxido de hierro sobre papel, este último recolectado en la tierra colorada de los alrededores de Zacatecas como pigmento. La serie 3 es de pintura y presenta 22 piezas en tela con diferentes formatos. Aquí, Juan Carlos Villegas utiliza una combinación de acrílicos, óleo y tierras locales, algunas sometidas a procesos de pirólisis, para obtener colores oscuros. Esta serie aborda temas como el paisaje, la soledad y la música. En Caosmos, las esferas son elementos recurrentes que funcionan como metáforas de lo etéreo y lo armonioso. Inspirado por la música de las esferas, de Pitágoras, Villegas explora la relación entre el orden y el caos en el universo. En nombre de la exposición, Caosmos hace referencia al concepto abordado por los filósofos Guillez de Luz y Félix Guattari, que define aquellos conjuntos en los que se reúnen singularidades y se observa un orden y un caos simultáneamente. Gracias.